Bien, Mauricio, en la noche ya de Colonia, pudieron lograr una victoria para seguir ascendiendo a la tabla de colocaciones, ser uno de los punteros y bueno, tratar de estar lo más arriba posible. Sí, la verdad que sí, la verdad que un rival durísimo, progreso, sabíamos que iba a ser muy complicado. A la vista estuvo, que fue un partido parejo, pero bueno, la verdad que nosotros tenemos jugadores como el Flaco, que hoy estaba iluminado, la mandaba a dar, y bueno, por suerte conseguimos el triunfo y seguimos prendidos arriba en la dos tablas. Eran puntos claves, Mauricio, porque también el anual está empezando a importar, están escalando mucho, creo que son punteros parciales ahora en el anual, punteros también en clausura, están haciendo una remetida muy buena. Sí, la verdad que sí, nos arrancamos de la mejor manera, sabíamos que teníamos plantel para mucho más, y bueno, redoblamos esfuerzo y a la vista está, estamos peleando siempre arriba, como decía vos, estamos punteros ahora en el anual, punteros en el clausura, que es lo que nosotros queremos, estar peleando allá arriba, y bueno, mañana veremos qué pasa con Peñarol y Artesano, pero bueno, concentraditos nosotros, que dependemos nosotros mismos, y yo creo que vamos por un buen camino. ¿Por qué Barrio Sur está arriba? ¿Por qué entendés, vos conocés muchísimo del club? ¿Por qué creés que está tan arriba? Y siempre peleando, tiene una necesidad Barrio Sur, pero este año, ¿por qué está tan arriba? No, el grupo, el grupo, pero 100% seguro que es el grupo, porque la verdad que hace años teníamos un grupo así tan unido, todos tirando para el mismo lado, llueva, truene, 20.000 grados venimos acá a practicar, nos rompemos lo que ya sabemos qué para venir acá, y la verdad que con este grupo es fundamental para la pelea de arriba, ¿no? Bueno, Flaco, se dijo la racha goleadora, le viene muy bien al sur, en un partido en donde, digamos, el detalle marcó la diferencia. La verdad que sí, no podíamos perder punto hoy, era esencial, y con detalle, como decís vos, estando ordenado en el fondo y haciendo unos cambios, el Seba tuvo pillo, le dimos aire, le dimos velocidad, y pudimos poner el 1 a 0 y empezaba a manejar el partido. O sea, hablé con un gol que era, este, empujó todo el sur ahí, tuviste la chance de definirla, pero no entraba para usted. La verdad que sí, falta, a mi criterio falta no es, Orsay no puedo opinar porque no veo, yo lo que veo que cuando Nelson va a saltar, me tira un poquito para atrás, sabiendo que la pelota iba a caer ahí, solo la tuve que empujar, por suerte. ¿Qué crees que tiene este sur para ahora hacer puntuero parcial del anual, del clausura, y seguir bien arriba? Veo un grupo unido, acá no es 9x9, jugaron doble pivot en algunos momentos. La verdad que sí, yo creo que lo más importante que tenemos, que tenemos un plantel amplio, y que venimos de menos a más, porque tuvimos lesiones, tuvimos baja, y hoy por hoy, estamos en cuenta con todos los jugadores de Seba, somos 20 y pico, luchando por lo mismo, cuerpo técnico, jugadores, dirigentes, la verdad que es un orgullo pertenecer a esta institución, estamos muy bien, y vamos a ir por todo, hasta lo último. Con esta campaña invitan a soñar al todo del pueblo sureño, ¿no? La verdad que sí, es muy lindo, cuando jugamos de local, de visitante también, pero más que nada de local, saber que vení acá y la gente va a estar siempre alentándote, y dándote para adelante, es muy lindo. Y esta racha goleadora, espero que, por lo menos para la gente del sur y para vos, que sea así, ¿no? Venís en racha. La verdad que sí, me tomé las cosas en serio, vengo de menos a más, como te decía, y las cosas se van dando, cuando uno se va por el buen camino, empiezan a aparecer. Vaya que está frío hoy. Déjame dar un saludo muy especial, que está allá arriba, un amigo que hoy hacía fecha de él, quiero dedicárselo a ellos, a mi niña que está acá conmigo, y a toda la gente del barrio sur.